Lo que sea un viborexico y quiera estar más grande y siempre me vea pequeño Yo soy un loco, ¿vale? Tengo un trastorno mental, que es la viborexia Voy a poner mucho más grande si no muero en el proceso El problema de héroe Pico Productions Chavales, tengo el horno de crear vídeos al rojo vivo Me siento, grabo, lo edito, lo subo y me vuelvo a sentar Y encima algún piquín me dice Pico, sube más vídeos que estoy de cuarentena, aburrido, cabrón Llevo la máquina de crear vídeos al máximo Esto de las películas de más carbón Héroe fitness, bueno, en concreto su alter ego, Villano Fitness Está creando una auténtica hemeroteca virtual sobre el mundo de la química En especial contando en tres hijos muy recónditos que sólo pueden conocer las personas que atraviesan la línea Y creo francamente que lo está haciendo muy bien Mezcla teoría con experiencia empírica y todo ello aderezado con inteligencia Y lo que más mérito tiene sin duda es que hay paridad entre pros y contras Me explico De nada sirve contar dos o tres efectos secundarios Si después estás idealizando el uso y utilizando tu vida como ejemplo de éxito Y eso hace muchos cuentan al cuello de su camisa dos o tres efectos secundarios Pero después su vida es el éxito consagrado Villano Fitness está tocando temas muy interesantes Como posibles adicciones a ciertos fármacos O incluso el impacto que tienen dichos fármacos En la psique Algo que es sumamente importante Y que no se habla demasiado Bien Cartas de presentación de lado ¿Por qué nos hemos reunido todos hoy aquí? En esta fiesta que nunca acaba Héroe fitness o villano fitness Ha confirmado algo que yo creo que muchos ya sospechábamos Al menos yo sí Por varios comentarios que le he visto en muchas ocasiones Y por el rumbo que estaba llevando Básicamente ha confirmado que ni más ni menos posiblemente sufra Vigorexia Pregúntate ¿Qué es la vigorexia? Psicopatología somática Que se caracteriza principalmente Por una percepción alterada de la propia constitución física Que sea un vigorexico y quiera estar más grande y siempre me vea pequeño Unida a una sobreestimación de los beneficios psicológicos y sociales De tener un cuerpo musculado En consecuencia Se entiende al trastorno En el cual las personas realizan prácticas deportivas O de ejercicio físico De forma continuada Sin tomar ningún tipo De precaución Y que llegan incluso a poner en riesgo A su propio cuerpo Obviamente yo no vengo a dar ningún sermón a este señor Es mayorcito Y creo que es bastante consciente De su problema Francamente creo que es un problema Que se debería tratar con un profesional de la salud mental Pero es la persona afectada Quien tiene que dar el paso Porque en el tema de la psicología Por más que le insistas a una persona Que tiene que tratarse algún tema específico Hasta que esa persona no es consciente Por sí misma De que de verdad necesita ayuda Pues hasta que no llegue ese momento Poco se puede hacer Y esta conducta De verte pequeño Y por eso quieres más Pero cuando lo consigues Te sigues viendo pequeño Y por ende Necesitas más Y así Indefinidamente Se puede extrapolar también A otras conductas Que os van a resultar Bastante familiares Si frecuentas en las redes sociales Inciso Esto es una reflexión A título personal No tiene nada que ver Con la vigorexia Pero comparten ciertas similitudes Y lo vais a ver ahora mismo Solemos pensar Que muchos referentes En el ámbito que sea Personas que están siempre Con una ambición desmedida Buscando nuevos objetivos Y nuevas metas Y normalmente Ese tipo de personas Con esa ambición desmedida Que siempre están consiguiendo Son auténticos tiburones Solemos pensar Que son ejemplos a seguir Y seguramente Lo sean Pero Cuidado Hay ciertas conductas Que enmascaran problemas Pero la gente Solo ve Lo que quiere ver Y con esto No quiero decir Que no sean ejemplos a seguir Seguramente De esa persona Tú puedas Nutrirte De muchas cosas Que te van a aportar Pero cuidado Que no es oro Todo lo que reluce A veces Esa ambición Que a priori Te motiva tanto Está enmascarando Un problema Muy grave De esa persona Que básicamente Es la desdicha De no tener Nunca Suficiente Y esto Se suele ver Super positivo Coño Como nunca tienes suficiente Sigue buscando más Y sigue avanzando más Y nuevas metas Nuevos objetivos Y ahí sigue Y más dinero Y esto La gente lo ve Como super positivo Y vuelvo a repetir Posiblemente Lo sea En muchos casos Pero en otros Enmascara un problema Porque Siempre vas a estar Persiguiendo una felicidad A la que nunca Vas a agarrar Porque esas personas Con esa desdicha Siempre están avanzando Y wow Está avanzando Sí Pero ¿Y de qué le sirve? Si cuando llega No tiene suficiente Y sigue avanzando Y no tiene suficiente Y sigue avanzando Y no tiene suficiente Y qué es lo que pasa Que nunca va a tener suficiente ¿Por qué? Porque no sabe ser feliz Y se suele ver Super positivo Porque a ojos De terceras personas Ven una persona Que siempre está avanzando Pero ¿De qué le sirve? Si nunca es feliz Por ello Hay un dicho Que dice Si no eras feliz Cuando no tenías nada No vas a ser feliz Cuando tengas todo Y ojito con esta frase ¿Y qué ocurre En nuestras queridas redes sociales? Que siempre nos están bombardeando Con mensajes Del estilo A tope Vea por ello Lucha Por tus sueños Y eso está muy bien Pero nadie se para A decirte Que da igual En qué kilómetro Del camino Te encuentres Ahora También tienes que ser feliz No sólo Cuando llegues A tu destino Y ese es el problema Que la gente persigue 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 Pero también hay que saber Ser feliz En el puto presente Porque no te ha dado Alguna vez la sensación De que siempre estamos Anhelando Un futuro Que no nos deja Vivir el presente Pero paradójicamente Cuando llega ese futuro Tampoco vives el presente Porque sigues viviendo En el próximo futuro Vaya eh Y así Sucesivamente Recorremos un camino Del que no disfrutamos Porque precisamente Vamos pensando demasiado En el destino Pero luego Sabemos de sobra Que lo más bonito De viajar Es el camino Si volvemos al fitness ¿Cómo podemos extrapolar Esto a nuestra comunidad? Pues muy sencillo Muchas personas Van de disciplinadas Y es precisamente La disciplina La que enmascara Una falta De aceptación Brutal Y francamente También son unos Desdichados Porque tras su lucha Que es un ejemplo A seguir Para la mayoría De personas Realmente Están enmascarando A una persona Que nunca está A gusto Consigo misma Y eso Es francamente Muy jodido ¿Y cuál es mi mensaje? Que no tienes que avanzar No hombre no Debemos avanzar Claro que sí Debes avanzar Pero en el proceso Debes estar bien Porque sorpresa Es contigo mismo Con quien vives Las 24 horas del día Pretendes Estar mal Contigo mismo Sería algo así Como estar encerrado Con tu peor enemigo Y por desgracia Esto Lo viven muchas personas Y algo que ha hecho Francamente Mucho daño A la comunidad fitness O a cualquier persona Que se inicia En un cambio físico Son las expectativas En torno A un cuerpo Si la sociedad Te está bombardeando Desde que tienes Uso de razón Con modelos Por los cuales Les han pasado Photoshop Estrellas del cine Hasta arriba De química Y un sinfín De físicos Que se alejan Muchísimo De la realidad Pero chicos Si hasta los malditos Muñecos de acción Para los niños Para los mocillos Esos muñecos Tienen proporciones Que son de puto chuzados Habéis visto esos muñecos bien O sea Desde que eres niño Ya estás jugando Con los muñequitos Te están Metiendo implícitamente Unas expectativas Que No son reales Y esto Te puede parecer Muy dramático Porque a lo mejor Tú eres una persona Con una salud mental Envidiable Pero tienes que pensar Que no todo el mundo Es como tú Y que esto Precisamente Que he contado Les está jodiendo la vida Porque nunca terminan De estar a gusto Con sus cuerpos Y esto Tiene mucha culpa Porque muchas personas Cuando conocen La majestuosidad De lo extraordinario Después No son capaces De ser felices Con la normalidad Y esto ¿A qué nos lleva? A falta de aceptación Consigo mismos Y francamente Creo que esto Tiene mucha relación Con la vigorexia O bueno Con la falta de aceptación Generalizada Porque tú coges Un físico al natural Muy bueno Pero claro Como palidece Ante los físicos Extraordinarios Que utilizan sustancias Pues después A la gente Ese físico Que francamente Y objetivamente Es bueno O es avanzado Ya les parece Una mierda ¿Por qué? Porque al lado De lo otro Hay mucha diferencia Entonces esto Ya es una mierda Es como cobrar 10.000 euros al mes Y creerte Pobre Porque al lado De cristiano Es una auténtica mierda Pero No es así Y con esto No quiero decir Que no tengan que existir Cuerpos extraordinarios Que utilicen sustancias Simplemente Quiero decir Que es sumamente importante Que existan Las expectativas Reales Para que la gente No haga comparativas Injustas Porque por ejemplo Chicos Si nos vamos al vídeo De Villano Fitness Donde habla De ciertos cambios Tras tres años Con sustancias Este comentario De nuestro amigo Marcos Me llamó la atención Es curioso Hace tres años Me parecía Que estabas Mazadísimo Pero poniéndote La foto actual Da la sensación De que tenías Cuerpos Combro ¿Veis? De lo que hablamos Y Villano contesta Yo también pensaba Que estaba Fuertecito En aquella época El problema de esto Es perder la perspectiva Real Héroe Fitness Estaba genial ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Eh? Que parece una mierda No es una mierda No es poco dinero Cobrar 10.000 euros al mes Porque haya gente Que cobra más No Coño No Y del físico Que estamos hablando Que ahora les parece una mierda Es este Y estaba bien Joder Estaba muy bien Estaba muy bien Como veis El cambio es Absolutamente Radical ¿Vale? Al igual que ahora Está enorme Pero porque haya Culturistas todavía Más inmensos Significa Que Eres pequeño No joder Hostia Es el mensaje Que quiero transmitir No Antes estaba Estupendo Y no os tiene que parecer Una mierda Esos físicos Coño Tenéis que amar Los físicos Al natural Que no os parezcan Una mierda Porque haya físicos Sumamente mejores Y las redes sociales Están creando una infinidad De futuros desdichados Que no se están nutriendo Con las herramientas adecuadas Sino con pajaritos Pajaritos con los que llenan Su cabeza Chicos No perdáis la perspectiva Y llaméis una mierda A lo que no es una mierda Solo porque haya cosas mejores No seáis así No perdáis la perspectiva Es muy importante Y lo he dicho así Con el vaso en la mano Como para Para darme un toque De interesante Bueno chicos Me voy marchando Perdón por la chapa Me he puesto Modo filósofo Modo hermano mayor Preocupado Por vuestra felicidad Sobre todo La de los más jóvenes Y espero chicos Que se haya entendido Bastante bien el mensaje Luchad por vuestros sueños Por la vida Que anheláis Pero es muy importante Que el progreso Que el camino Lo valoreis Ese es mi mensaje Chicos Me voy Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al calbotín Que a veces Me pongo a dar Charlas filosóficas Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y'all